Madrid propone que los alumnos de segundo de bachillerato puedan volver a clase el 1 de junio. El Mundo Así se lo ha trasladado este martes el consejero de Educación, Enrique Osorio, a los principales representantes de la comunidad educativa madrileña con los que se ha reunido de forma telemática. En el caso de que el Ministerio de Sanidad no accediese a la petición de la Comunidad de Madrid y la vuelta no pudiera realizarse hasta la fase 2 tal y como prevé el plan de desescalada, los cursos de final de etapa, como es el caso de segundo de bachillerato, ya no volverían a tener clases presenciales hasta el curso que viene. Asimismo, el refuerzo pedagógico se centraría exclusivamente en los alumnos de primaria porque los matriculados en etapas superiores también tendrían que presentarse esa misma semana a los controles de la tercera evaluación. En el caso de Educación Especial y de los niños de entre 3 y 6 años, está la vuelta a las aulas no se contempla como mínimo hasta septiembre. Osorio se ha reunido este martes con las patronales de la enseñanza privada y concertada, un encuentro en el que también ha participado.